de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Su participación es importante, sus dudas, sus comentarios. Es por eso que Gretel nos tiene una invitación. ¿Cómo estás, Gretel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. Bien, gracias. Bienvenidos a todos ustedes. Estamos muy contentos de recibirles, como todos los lunes. Quiero invitarles a que se comuniquen al 30 30 50 y 307 y nos hagan llegar sus dudas y comentarios. También les hago llegar nuestro Twitter en arroba cdsocial o arroba c7bienestar. Estaremos revisando durante la siguiente hora todas sus dudas y las contestaremos, Mayra. Bien, gracias, Gretel. Y en este inicio de S7 Bienestar, este estudio se va a inundar de alegría, de risas, porque nos acompaña la Asociación Civil Risa Terapia. Bienvenidos, muy buenas tardes, Cintia Sánchez Arellano y también Juan Carlos Agú. Bueno, gracias, gracias por la invitación. ¿Desde cuándo está integrada esta Asociación Civil y a qué se dedican ustedes? Platíquenos. En resumidas cuentas, tenemos aquí más de 15 años en México. Empezamos en la Ciudad de México. Somos una asociación que estamos con presencia en más de 26 ciudades a nivel nacional, con más de 800 voluntarios. Todos somos voluntarios, son más de casa, empresarios, estudiantes, de todo tipo de gente que su labor sea quédese poner el corazón en la punta de la nariz. ¿Son médicos de la risa? Somos médicos de la risa. Nos confunden muchas veces con payasos, con todo el respeto de nuestros amigos los payasos, pero también somos médicos de la risa. Vamos más que nada a hospitales, asilos, a zonas de desastre, pero más que nada a los hospitales y vemos más que nada pediatría, donde están los niños, es donde es nuestra labor más principal. Cintia, platicanos un día, de labor de ustedes, ¿cómo es al llegar a ese hospital? ¿Qué pasa con esos niños, con esos adultos que reciben la visita de ustedes? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mira, te platico, todo comienza desde que llegamos a nuestras oficinas, que es ahí en Chapultepecí, Montenegro, ¿verdad? Ahí nos pueden encontrar los domingos. Sábados también tenemos diferentes horarios, pero te voy a platicar de un domingo. Llegamos ahí al punto de las nueve de la mañana y nos vamos reuniendo y comenzamos con un pequeño calentamiento, nos quitamos todo lo que nos estorba, lo que no queremos llevar a esa visita y nos llenamos de cosas bonitas, alegría. Y el camino es lo más padre. La verdad es que vas interactando con las personas, las vas saludando y pues la gente responde porque, bueno, pues tú vas caminando como, pues, persona como somos, civiles. ¿Y qué pasaría si tú las sonríes? ¿Cuál sería su reacción? Ajá. Entonces, pues ya nos ven con nuestra nariz y pues, hola, adiós, adiós. Y pues vamos, desde ahí vamos repartiendo esa alegría. Llegamos al civil, obviamente con todas las reglas, pedimos permiso, avisamos que ya llegamos, entramos y, pues, si somos muchas personas, nos dividimos y visitamos los pisos de pediatría, según sea el hospital que nos corresponde. Y, este, pues, ya sea que platicamos con un papá, jugamos con los niños, lo que ellos nos vayan, pues, desarrollando, lo que nos vayan diciendo ellos. Y, este, la verdad es muy, muy padre, muy satisfactorio ver como un niño se va olvidando un poco de lo que está viviendo en ese momento. Los papás también, al ver a su hijo, pues, sonreír un poquito, olvidarse de su enfermedad, del estado de ánimo en que se encuentran. Ese es nuestro fin, sacarlos un poquito de ese estado de ánimo. Después que pasan cierto tiempo con estos pacientes, ¿cuáles son esas palabras de los niños o de los adultos a la hora de ustedes irse? ¿Cambia la cara de ese paciente? ¿Qué les mencionan? Fíjate que, más que nada, nosotros vamos a dar, pero recibimos más. Porque a nosotros nos preguntan, ¿qué no ves niños enfermos? Yo veo niños. Niños que están en una forma enfermos, no porque ellos hayan querido, pero tú vas y le sacas el juego, el niño es inocente, el papá está pasando por un momento de transición muy doloroso. Pero es un lugar donde encuentras mucho amor, mucho amor. Porque tú puedes encontrar gente que tiene uno, dos, tres meses ahí con su niño, pegado, que dejaron trabajo, que dejaron ciudad, porque los hospitales civiles reciben mucha gente de fuera. Entonces, es muy emocionante que tú dices, al momento en que llegas y da lo mejor de ti, tu mejor versión, sales y el mundo, el cielo se te hace más azul, el agua más mojada. O sea, te cambia toda tu actitud. Y si no tienes un cambio, pues no sé si tu corazón está latiendo o no. Pero sobre todo vamos improvisando mucho, porque a diferencia de los que se presentan en un espectáculo, nosotros vamos a trabajar con lo que nos dé el niño. Donde si, por ejemplo, entramos a un cuarto y a lo mejor el niño no quiere entrar, pues juegas con eso. O sea, la negación del niño para ti es una oportunidad de poder trabajar con él. Porque el niño, tú le preguntas, a cualquier niñito, aunque esté enfermo, quiere jugar, quiere sentirse bien. Y nosotros vamos a hacer eso. Pero al sentirse ese bien, el bienestar nos lo llevamos nosotros. Recibieron apoyo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Platíquenme esa parte. ¿Presentaron ustedes un proyecto? Fíjate que sí, ahorita la doctora Crayola, que fue la que promovió toda esa situación, les llevó el proyecto al gobierno y el gobierno del Estado se le hizo para, les dijo, ¿cómo? Sí, y vamos a tener la convención aquí en Guadalajara, en la cual vienen todos nuestros hermanos narizones de toda la República. Y le dijimos, pues apóyanos, porque les vuelvo a decir, somos voluntarios. Entonces, vienen estudiantes, vienen nada más de casa, que vienen con lo necesario. Entonces, nos acercamos al gobierno, a ver cuál es tu labor, es esta, cómo no, con mucho gusto te apoyo. Nos apoyaron con las instalaciones del CODE y nos dieron un apoyo económico y con eso nos hicieron que el evento, pues luciera bastante, porque sin el apoyo del gobierno, pues no, no lo hubiéramos realizado de esa forma. ¿Y este tipo de eventos sirvió para que también se sumaran más voluntarios a la labor que se está haciendo aquí en nuestra ciudad, en el Estado? Afirmativo y con eso tenemos un taller que se va a realizar ahora en enero, que pueden ingresar a la página de reisaterapia.org. Es un taller que dura dos fines de semana, pero por el apoyo que nos dio el gobierno, sí se dispersó mucho con la ciudadanía para que nos apoyen más en nuestra labor. ¿Cuánto recibieron ustedes de recurso? 50 mil pesos recibimos. 50 mil pesos. Y fueron todos para la convención, que la verdad que nos sirvieron bastante. Sobre todo que, como te vuelvo a repetir, pues somos puros voluntarios y todos sacamos de nuestra bolsa y al haber la labor que hacía de parte de nosotros el voluntario del gobierno, nos apoyó ampliamente y quedaron muy contentos porque después pues hospitales civiles lo vieron, centros médicos, etcétera, se vio la difusión que se tuvo. Bien, se nos terminó el tiempo, pero, Cintia, los que se quieran sumar con ustedes, ¿algún número, algún contacto? En la página de Reisaterapia, www.risaterapia.org, pueden encontrar la información o si quieres te podemos dejar algún número. Sí, claro. Sí, muy bien. Y para agradecerlos a los televidentes. Sí, para que se sumen a esta bonita labor. Claro, algunas dudas que nos lleguen, les pasamos el teléfono. Gracias por habernos acompañado estos médicos de la risa. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.